Tiene mi ciudad por techo, cielo azul, límpido, bello. Sus maizales han pintado, alfombra verde, su suelo. Sus maizales han pintado, alfombra verde, su suelo. Guadalupe Victoria nace de parte de lo que fue la hacienda de Tapona. Vive como hacienda hasta 1917, que es cuando se le da el decreto oficial como Villa Guadalupe Victoria. Hasta 1955 se le da el título de Ciudad Guadalupe Victoria Durango. El municipio de Guadalupe Victoria, históricamente, su economía se basa en la agricultura, en la producción de maíz y frijol. Como ustedes pueden observar, esta enormidad de tierras cultivables, en otras épocas, era fundamentalmente la siembra de maíz. Actualmente, todo esto que se observa es fundamentalmente cultivo de frijol. La riqueza del municipio de Guadalupe Victoria descansa totalmente en la grandiosidad de sus tierras, en la enormidad de sus cultivos. Guadalupe Victoria no sería nada sin la producción actual, ya que como municipio aportamos el 40% del total de la producción del estado. Yo tengo 40 años dedicándome a la producción de frijol, y para esto, para mí ha sido un poco difícil. Muchas de las veces no hay gente porque tiene que emigrar a otras partes. Antes se cortaba el frijol a mano, pero no era posible. No era posible porque es mucha la extensión de tierra que hay aquí del terreno, en toda la región de Los Llanos. Entonces optamos por hacer inventos. Nuestra máquina, pues el funcionamiento principalmente, pues es la semi-automatización de la maquinaria, en el cual pues nos ayuda a que el cacahuate tenga un tostado homogéneo, sus características se conserven más, sus proteínas sean las adecuadas. Esto viene ayudando al productor que al momento de que está tostando, pues él no se tiene que preocupar por la máquina. Se puede dejar la máquina funcionando y él puede seguir haciendo sus labores. Vimos las problemáticas, solucionamos una problemática real, empezamos a implementar tecnología, algo que es bien importante en México. O sea, necesitamos ver la necesidad de nosotros desarrollar nuestro periódico de tecnología. La gente lo que necesita y lo que desea y lo que en verdad le urge es que los sistemas o los servicios, la infraestructura esté a la mano, que no tenga tanta burocracia, que sea más fácil su acceso, y que sea más fácil llegar a los servicios y contar con ellos con prontitud. Hay muchas personas de este lado, hacia donde están las ladrilleras, que vienen con problemas respiratorios, de aquel lado hay problemas de pavimentación, hasta se llaman los terrenos y la hormiguera, que vienen con problemas dermatológicos y de conjuntivitis ya crónicos, por lo mismo que falta de saneamiento. Yo lo que le digo, lo que le pediríamos es que nos apoyen con la postería del drenaje, que no hay. Como le digo, el drenaje llega hasta un carrillo aquel, estas personas están sin drenaje, estamos sin drenaje más bien. Yo pienso que quien le hace falta a Guadalupe Victoria es financiamientos, porque muchas de las veces desarrollan proyectos y son muy buenos, pero falta la actitud, falta en este caso la cuestión económica para invertir. Algo que también le falta es implementación de industrias en Guadalupe Victoria. Nos enfrentamos en la principal falla que tenemos los productores, es que cuando levantamos el frijol, pues con la necesidad que tenemos de cubrir gastos y de hacer, nos vemos en la necesidad de venderlo, a los coyotes principalmente, que nos lo pagan a un precio irrisorio, ¿verdad? Creo que aquí lo que hace falta es que los recursos lleguen directamente al productor y que haya precios de garantía para el producto que nosotros producimos, porque en base a eso el trabajo sería más remunerado y habría más fuentes de empleo para los trabajadores. También te digo, me da tristeza en el país que todas las empresas mexicanas compren la tecnología en otros países. Cuando nosotros tenemos la capacidad, como estudiantes y como personas, ingenieros, los que habremos en México, tenemos la capacidad para desarrollarla. Estoy orgulloso de ser de Guadalupe Victoria por todas las características que tiene precisamente nuestra gente. La gente nacida de Guadalupe Victoria se caracteriza por su candor, se caracteriza por su franqueza, se caracteriza por su gran aspecto humano que tiene. Yo me siento muy, muy, pero muy orgulloso de ser del estado de Durango, de empezar a desarrollar tecnología, de que esa tecnología no se ha quedado solamente en papel, sino llevarla más allá y aplicarla. Y más que todo, pues, que vamos impulsando el desarrollo y se va generando empleo, se van generando ingresos a las familias que están involucradas. Yo me siento muy orgulloso de haber adquirido este tipo de trabajo, porque soy de aquí, de Guadalupe Victoria, originario de aquí, y no hay mejor cosa que trabajar la tierra y que la tierra le dé uno satisfacciones. Nuestra victoria es nuestro esfuerzo. Nuestra victoria es la educación. Las instituciones educativas como el Tecnológico de los Llanos y la formación emprendedora de sus jóvenes hace de Guadalupe Victoria un polo muy importante de desarrollo, tanto para la región como para todo el estado. Victoria es el granero del norte de nuestro país. Tenemos que apostarle con más inversión para obtener valor agregado a nuestros productos, a nuestro frijol. Debemos de buscar canales directos de distribución, de tal manera que eliminemos los intermediarios, que el beneficio de esa generosidad del campo llegue directamente a nuestros campesinos, a nuestros productores. Guadalupe Victoria necesita mejores condiciones de vida. Tenemos que llevar agua y drenaje a todas sus comunidades, trabajar muy fuertemente para pavimentar esas amplias avenidas que tiene Victoria y llevar a todos sus habitantes servicios de salud apropiados. Victoria requiere más fuentes de empleo, más oportunidades de ingreso. Es justo ahí donde quiero aportar mi experiencia y capacidad, porque sé cómo lograrlo. Por el Guadalupe Victoria que todos queremos y con la fuerza de todos, te invito a que me apoyes para que juntos continuemos ese impulso transformador para alcanzar mejores condiciones de vida para todas nuestras familias. Día con día, hombro a hombro, porque hoy más que nunca, por encima de cualquier interés, Victoria va primero, Durango va primero. Tiene mi ciudad por techo cielo azul, límpido, bello. Sus maizales han pintado alfombra verde su suelo. Subtitulado porzone jugador Gracias.